Según los mismos beneficiarios, no son muchas las bondades de estas cocinas a inducción. Un promedio de 3.000 familias de la zona rural de Tulcán fueron las beneficiarias del plan piloto de cocinas eléctricas impulsado hace dos años por el gobierno para reemplazar el gas. Sin embargo, su uso es limitado principalmente por su capacidad. Una desventaja que tiene que la cocina es prácticamente solo para una olla de 5 litros. Esa es la máxima. A ellos se suma que tiene un solo quemador y les entregaron dos cocinas por familia. Cuando es en la zona rural donde necesitan cocinar en grandes cantidades, por ello hacen uso del gas, la electricidad y la leña. Se ha horrado un poquito, pero también se ocupa el gas todo. El uso de ollas exclusivas para la cocina e inducción también limita sus beneficios, que en este caso son mínimos, incluso por la calidad y durabilidad. Sí, la mayoría parece que no las tienen ya las cocinas, ya como que están dañadas. Ya estamos quedados apenas con la una nomás, ya las otras ya no sirven. Ejemplos donde el uso de las cocinas eléctricas no fue una opción, sino una alternativa al tradicional gas e incluso la leña. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.